Resulta que con esta rola quiero que me entierren y me piten mi compa Fidel en la tumba, viejón. Así como se oye, mi compa. Meñío. Ya va amaneciendo y no tengo sueño, se pasan las horas y los días enteros abriendo botellas. Me vienen recuerdos y aunque tengo todo, no está el que más quiero. Mi carnal querido, te fuiste primero. Recuerdo aquel día cuando te perdí, llegué al funeral para despedirte. Rociaba tu caja con unas bucanas, tu cuerpo sin vida, rápido se enfriaba. Semblaba de rabia al ver que te alejaba. Y pítele, don Fidel. ¡Uh, casi nadie! El mundo da vueltas como he batallado, de niño en la tienda empacaba mandado. Pa' que limpia vidrios, no vale a un centavo, pero ahora mi suerte todo ha cambiado. Echale, compa, meñío Navarro. Me metí al negocio y aquí ando chambeando. Su compa, Manuel Salazar, viejo. Con la suela roja yo doy paso firme. Un rolé de oro elegante al vestirme, me gusta enfiestarme con mis camaradas. Chambas del más fino, bala y bocanas. Con herencia en vivo y dos que tres damas. Una superuna traigo bien pagada. Son once chinitos que cuidan mi espalda. La envidia no duerme, recuerden plebada. Que no soy maldito, tampoco angelito. Pero si me ofenden, mi super no falla. El negocio es irme y sigue pa' delante. Yo sigo creciendo y no pueden pararme. Quisieron tumbarme y lograr escaparme. Mi carnal el pino no quiso cantarles. Por herencias al azar, pariente. Mi gallo más fino se portó a lo grande.